Risas que van, risas que se encienden Tengo una idea genial, la voy a pintar con honguitas del alma Dibujaré una sonrisa junto a tus fantasías Con una tiza de amor Ja 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 ja, la vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Risas que están, risas que iluminan En un rayito de sol reiremos los dos, amiguitos del alma Y verás que lindo es, reírse hasta con los pies Ja 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 ja, la vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Ja 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 ja, la vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Ja 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 ja, la vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Ja 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 ja, la vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa Ja 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 ja, la vida tiene jejeje Si me diera solo una idea, yo con ella inventaría Todo lo que se me ocurra, un invento cada día Si me diera solo una idea, yo inventaría en el mundo Un lugarcito para estar Todos juntos, todos juntitos para soñar Con solo una idea, te regalaría Una nube, zapatillas y una poesía Con solo una idea, te regalaría mi amor Y mi corazón Inventaría un adiós, pero con un hasta siempre Para que nunca me olvides, para que siempre te encuentre Si me diera solo una idea, yo inventaría en el mundo Un lugarcito para estar Todos juntos, todos juntitos para soñar Con solo una idea, te regalaría una nube, zapatillas y una poesía Con solo una idea, te regalaría mi amor Y mi corazón Con solo una idea, te regalaría una nube, zapatillas y una poesía Con solo una idea, te regalaría mi amor Y mi corazón Y mi corazón Ella es pura dinamita De todas las ranas es mi favorita Yo soy tan interesante De todas las ranas es la más fascinante Salto al compás de sus manías Yo alimento sus fantasías Cloti, cloti, cloti belleza La flor más agraciada de la naturaleza Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Ella tiene alma de princesa Y me da vuelta cuando me besa Yo conozco todos sus secretos Lo vuelvo loco, él es tan travieso Salto al compás de sus manías Yo alimento sus fantasías Cloti, cloti, cloti mi amada Soy el sapo macana, tu sapo cantor Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Tengo el corazón que me sube a la papada Tengo el corazón que me sube a la papada Ah, y sapito mío Salto, salto al compás de sus manías Su alimento sus fantasías Cloti, cloti, cloti belleza La flor más agraciada de la naturaleza Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Cloti, cloti, cloti mi amada Soy el sapo macana, tu sapo cantor Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Dinamita Princesa Como me gusta bailar el picu picu Como me gusta moverme y no parar de saltar Y que los chicos bailen conmigo Que el picu picu no deje de sonar Como me gusta bailar el picu picu Como me gusta moverme sin parar Para pintar de otro color Nuestro corazón El picu picu te da la solución Picu picu Un besito en la nariz Picu picu Para ser feliz Picu picu por aquí Picu picu por allá Picu picu y a reír Picu picu y a bailar Picu picu y adelante Picu picu para atrás Picu 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 Como me gusta bailar el picu picu Como me gusta moverme sin parar Para pintar de otro color Para pintar de otro color Nuestro corazón El picu picu te da la solución Picu picu Un besito en la nariz Picu picu Para ser feliz Picu picu por aquí Picu picu por allá Picu picu y a reír Picu picu y a bailar Picu picu y adelante Picu picu para atrás Picu 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 por aquí Picu picu por allá Picu picu y a reír Picu picu y a bailar Picu picu y adelante Picu picu para atrás Picu 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 Gracias por ver el video. 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 Chicas, 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 chicas. Chicas, chicas, chicas. En este río. Me gusta vivir. Soy una río tan dulce y y y y y ranos y 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 Baila el tebe Baila el tebe Baila el tebe Cantar el tebe Baila el tebe Baila el tebe ¡Sí, señor! Baila el tebe 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 Baila el tebe